En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que la echó conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga